Estamos ubicados en Centro Forestal, donde en estos momentos la Policía de la Provincia está avanzando con una importante carga de varios elementos que se van a quemar. En la jornada de hoy se habla sobre todo de elementos secuestrados por narcotráfico y por la gente de aduana. Fíjense ustedes cómo ya han pasado dos camiones, varias camionetas, y esto tiene que ver con los materiales que se secuestran, producto del contrabando y el accionar que se hace por parte de la Policía en los diferentes controles, sobre todo para combatir estos delitos. Comisario, ¿hay alguna situación en especial? ¿Qué se va a quemar? ¿Ropa sobre todo? Diferente tipo de mercadería que estamos esperando que llegue el personal de aduana únicamente. ¿Están haciendo en forma conjunta con aduana? Exactamente, disposición de ellos, así que ya están llegando acá. ¿Y estos elementos estaban en la dirección de narcotráfico o estaban en aduana? En dirección de narcotráfico, toda la mercadería. ¿No hay coca que se esté quemando? No, en este momento coca no. Bien, esto es un importante operativo. ¿Cuántos camiones son? Son tres camiones que están llegando ahora. ¿Y esto de cuánto datan los procedimientos? ¿El año pasado? De hace dos años atrás aproximadamente. ¿Ya es mercadería que no se puede utilizar? Exactamente, mercadería que está infectada, contaminada por Alemania y todas esas cosas. Bueno, de todas formas, le cuento que nosotros vimos el movimiento, los vecinos también y nos informaron, por eso estamos acá, digamos. Es poco habitual ver tanta cantidad de vehículos así. Sí, la verdad, y más por este sector y así que ahora estamos esperando que llegue el personal de aduana y comenzamos con la tarea. ¡Gracias!